Varios vecinos de Palmar Norte en el Cantón de Osa ya fueron afectados por los robos, por lo que están coordinando con el fin de formar un grupo de personas para combatir ese problema. El caso más reciente ocurrió este martes en la mañana. El sospechoso fue detenido en Palmar Norte luego de ingresar a una vivienda en barrio Los Ángeles, donde sustrajo una caña de pescar y un par de tenis. El detenido portaba dos cuchillos, los cuales utilizó para amenazar a las personas que lo detuvieron. La fuerza pública llegó rápido y consultó para ver si tenía otros delitos. Minutos después fue puesto en libertad, ya que los afectados no quisieron denunciar, pues dijeron que es más el tiempo que se gasta en presentar la demanda, ya que nuevamente estaría en las calles. El sospechoso trató de montarse a un bus, pero fue bajado ya que no portaba ni mascarilla ni tampoco dinero.